Mi nombre es Felipe Cordero y mi documental es Quebrada. Para mí el documental es un retrato de los Straight Edge, que son personas que escuchan música hardcore a todo volumen, pero no beben, no fuman y no usan drogas. Pero yo veo el documental como el hecho de ser un Straight Edge es la punta de un iceberg, porque el documental te sugiere un montón de problemas y conflictos que tú puedes como audiencia intuir que eso es lo que le toma a una persona a tomar esas posturas de vida o esas decisiones un poco más extremas. Lo que soy, soy un Straight Edge, mi estilo de vida. Sí, yo sí quise que sea mi primer tatuaje. De ahí después de ese, me hice la X. Bueno, yo antes hice algunos videos de hardcore y en particular hice un video de hardcore de una banda que se llama Billy the Kid y firmamos en un barrio que se llama La Mena 2. La canción de la banda del videoclip se llama X3X y te contaba todo sobre la cultura Straight Edge. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo particularmente también me gusta el hardcore, el punk, pero no he decidido tomar una postura así. Entonces al entrar en ese barrio y conocerles a unos personajes de Straight Edge de ese entonces, me dio mucha curiosidad de entender por qué si es que básicamente escuchamos lo mismo y la misma música, por qué no todos tomamos esa postura de vida. Entonces un poco ahí intuimos que es el ambiente y es el barrio el que también te puede impulsar a eso. Sales a la calle y te encuentras con otros problemas para los cuales necesitas crear tu familia afuera de la calle para poderte proteger y existir y sentirte que eres parte de algo en ese ambiente más violento. Los personajes después de un proceso ya como de conocer más la escena hardcore y todo, les propusimos y les podíamos seguir durante un tiempo de sus vidas y nos dijeron que sí, pero para lograr esa intimidad que creo que está en el documental, que creo que es chévere, que como se acerca a la cámara bastante, hubo un proceso de hacerse amigo, de conocerse un poco más y ahí fue cuando nos dejaron como entrar a sus cuartos, a sus baños, a sus lugares más íntimos también. Lo que te define ser Straight Edge es como dentro del hardcore tienes que ser Straight Edge, porque si es que estás afuera del hardcore puedes ser una persona abstemia, ¿cierto? Pero dentro del hardcore te defines, entonces como que la música te define también, las bandas, las letras y todo. Pero me parecía interesante hablar sobre un documental con personajes súper entusiastas y fanáticos de un tipo de música, pero sin enseñar la música de ellos, para que sea un poco más fuerte verles a ellos lo que son sin el filtro de la música. Por eso en el documental también está otro personaje que es rapero, que es Disfraz, que él un poco hace la música del documental también, porque creo que las letras de él también se sintonizan mucho con lo que les pasa a los chicos. Él no es Straight Edge, pero él es digamos abstemio, digamos. Entonces yo sentía que todos están dentro de la misma ciudad del documental, dentro del mismo mundo, tienen los mismos problemas, pero Disfraz me ofrecía una manera de conectarme más con la parte dramática del documental como director, porque sentíamos cosas muy similares. Se llama Quebrada porque sentía que los Straight Edge, que quiere decir como camino recto o el filo recto, caminan en el borde de la ciudad, donde se pueden caer o seguir arriba. Entonces yo lo interpretaba como decisiones en blanco y negro, de sí o no, muy contrastadas y muy concretas. Pero lo que queríamos explorar con el blanco y negro es todo este mundo de grises que hay en la mitad, que para mí representa en la vida de los personajes otras opciones, otras decisiones, otras maneras de sentir y otra manera de ver las cosas. No tienes que decir por toda la calle, yo soy Straight Edge, o estar siempre puesto una X para que todos te identifiquen como Straight Edge, sino simplemente ser tú y simplemente vivir tu vida y simplemente decir yo no quiero hacer esto porque yo no quiero.